Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy regate bien Hoy os voy a enseñar Las compritas que he hecho En la feria scrap que hay de Cora Del pasado fin de semana No pude subir vídeo La semana pasada Porque como algunos sabréis Hice una demo en Medias y Creativas Y no me dio tiempo a haceros vídeo Así que Estuve preparando la demo Y no pude hacer vídeo Y esta semana tampoco porque hemos llegado Vamos, llegamos el lunes Con la resaca, el trabajo En fin, que no me he podido Entonces como ayer no pude subir vídeo Os grabo esto Y os lo subo hoy mismo Nada, en un ratito Ahora lo grabo, pues en un ratito lo tenéis bien Y os voy a enseñar Las compritas que he hecho En la feria Os digo que la feria ha estado genial Me lo he pasado bomba con mis onceadas No puede ser de otra manera Pasaros por el Instagram de onceadas Porque tenemos un vídeo así como resumen del viaje Que es muy divertido Y luego estamos a puntito de subir otro Así que estaros atentos en el Instagram de onceadas Porque os vais a pasar un rato muy gracioso Bueno, en fin Os voy a enseñar lo que he comprado Perfume belloso Esto huele Me encanta Me encanta Huele genial, de verdad Si no lo habéis olido Si os gustan los perfumes así dulces, afrutados Bueno, pues esto os va a flipar Es el perfume de las cajas de suscripción Que a lo mejor en la caja dices No Pero luego Te lo pones y sí Así que está genial La tijerita De Bellas y Creativas La pequeñita No tengo ninguna aún Esta es la primera Así que Son cosas pendientes Que tengo que comprar Tengo que comprar Chico No me llega No me llega el momento Pero por fin ya tengo una Es que cortar, genial Chapita de cuando entregué Mi carta de Papá Noel Que encima ponía Todo es posible Pues brutal Me viene muy bien esta Esta frase Así que me encanta Regalitos de las compras Pendientes Tengo también los de arco iris Lo que pasa que como los estuve utilizando Los he guardado ya en el joyerito Así que pendientes Y estas dos frases Frasecitas Muy chulis Disfruta Y Navidad Se me quedan genial Rollitos Esto ya es colección Noel Es una pasada La colección O sea Perdonadme Pero que colección Más bonita Por favor Y los rollitos O sea Hola Tengo estos Había otro Y se me olvidó Cogerle Había otro Era uno Como blanco y verdecito También Y se me olvidó Pero bueno De estos Pues he cogido Estos O sea ¿Veis el brillo que tiene estos? Es que es espectacular Es una pasada Este también O sea Este tren Rado Hola O sea Es que los rollitos Me flipan Esto tiene como un brillo Acarado Perlado Que es que es una locura Maderita Perdonadme Pero que pasote Que pasote Y este que es mi color Pues no os lo cuento Porque esto es mi color Como veis Es muy parecido Al de la base Este es mi color O sea Yo con esto Tengo que hacer algo Para mí Porque nunca hago nada Para mí Así que tengo que hacer Algo para mí Con esto En fin Locura máxima Troqueles Este que hizo Paqui Con la chispa Con la chispa De mis manos Un pedazo de demo Que oh Dios mío Que cosa más bonita Con este troquel O sea Increíble Lo que sacó de aquí Bueno Es que flipa Le he flipado Una cajita con un álbum Con este troquel Increíble De verdad Este que es con unos pendientes Que se pueden hacer Que son muy chulas Con esto Ojo Y bueno Y esto que estamos acostumbrados Ya a utilizar Troqueles de Johanna Que son cierres Y demás Pues esto Perdonadme Pero esto es una pasada Esto tiene una utilidad Muy grande O sea Troqueles Pasote Pasote Los puffies De navidad Son preciosos Tienen un color La colección Que es una pasada Las ilustraciones Son una pasada El acetato O sea Mirad El acetato Tan bonito Hola Es precioso Me encanta Luego he cogido Estas cartulinas Perladas Que las uso mucho Últimamente Me gustan muchísimo Así oscuritas Son muy bonitas Tenéis por atrás Como más Suave la textura Y por el otro lado Estamos marcada Como si fuera De una O sea Flipada Y por último La colección De noeta Que no puede ser Más bonita Es una pasada Tenéis todos los papeles Para que los veáis En el Instagram De bellas y creativas No la voy a soltar De ahí dentro Porque entonces Para no la utilizar Se me pendola todo Y no puede ser Esperamos Instagram de bellas y creativas La podéis ver entera Esto es del stand De bellas y creativas Y ahora voy a enseñar Más cositas raras Vamos Raras tampoco Pero curiosas Hay un par de cosas curiosas Que me han flipado Por ejemplo Esta regla Hola O sea Perdonadme Esto que maravilla es Para encuadernar Tenéis aquí Para hacer El margen De la esquina redonda Para Lo que es la separación Del lomo Que es esta parte De aquí Para cortar en esquina Metéis aquí el cartón Es que Aquí Si queréis hacer El corte en redondo En la esquina redonda Tenéis ahí la marca Para recortar Y luego aquí También podéis recortar La esquina Uy perdón O sea Perdonadme Que maravilla es esta De verdad O sea Que maravilla es esta Esto es una pasada Aquí Utilizando 40 cosas Y 40 reglas Para hacer esto Y con una Te lo tenemos todo Maravilloso Maravilloso Luego me pasé por fora Y luego no tenía que coger Ante Porque siempre las tienen A 3x15 Está súper bien Y tengo que hacer Unas cositas Y estos colores Me van a venir Muy muy bien Este me gusta muchísimo Este azul Me gusta mucho Me lo he guardado Ahora menos Muy chulas Muy chulas Y ahora Os voy a enseñar Una cosa Que nos quedamos Todas flipadas Es muy fuerte Esta maquinita O sea Esto vale Para poner En vez de brats Esto que son como tachuelas Vale Con cartón de 2 milímetros Haces una flor Y lo enganchas Y por haceros un ejemplo De lo que no tengo así nada cortado Pero bueno Tengo aquí un corazón De gomeba ¿Qué veréis? Porque es muy fuerte Esto es para guardarlo todo Entonces voy a coger Un trocito De cartón de 2 Que así que tengo por aquí Esto por ejemplo Que es una tira Y voy a coger esto No sé si tengo otro trozo De gomeba Este mismo Es para que veáis Lo que hace Entonces yo pongo esto Aquí ¿Vale? Vale Pues voy a coger una tachuela Yo qué sé Blanca Tachuela O como lo llaman esto Pero vamos Son tachuelas de toda la vida Realmente Porque tienen los Los piquitos estos aquí No sé si lo veis Bueno Pues esto Lo pones así Haces así Ahí está Y lo pilla Con el cartón Se queda aquí Cerradito bien O sea Perdonadme Y lo pilla con el cartón Esto está pensado Para hacer flores Yo he cogido esto Para enseñaros O sea Perdona Te queda por aquí lisito Si por lo que sea Es cartón más finito Cierra los dientes bien Y este lo coge O sea Para montar flores O sea Esto tiene unas posibilidades En el scrap O lo que queráis Bueno Para hacer cierres De bolsillos Bueno bueno O sea De verdad No hay que apretar tanto Es que Me flipa un poco Pero Esta es la caña Esto es la caña Poli mágico Bueno pues Estas son mis compritas De la feria Quería enseñaroslas Ya que no puedo Grabaros así Rápidamente Algún tutorial Que la semana que viene Si lo habrá Me quedé con ganas De haceros otra cosa De Halloween Pero no pudo ser No sé si Haceroslo ahora Y no sé si De Halloween O enfocarlo Por ejemplo A Navidad Pues no estaría mal Porque tengo una idea Y a lo mejor Para Navidad Nos podría valer Ya veremos En fin Que si tenéis la oportunidad De ir a alguna feria De estas Ir Porque Es una pasada Ahí están De todas las cosas Cositas como estas Que son Diferentes Y útiles Los stands son geniales Joana Tiene un stand Impresionante Con sus globos Su fotocall Y todo Y el lugar donde Las demos Se realizan Por las de test En este caso También por mí Pues es una pasada Y todo lo que tiene Preparado Joana Siempre Pues no sé El tique dorado La carta de papá En este caso El bingo Bueno Pues es un espectáculo De verdad O sea Si tenéis la oportunidad De ir Pues ir La siguiente Supongo que será En Madrid En verano Así que ya sabéis Apuntaros fecha En el calendario Verano Es que la que decora Madrid Si la hace Que seguramente Que sí Allí tenéis que estar Nada más No me enrollo Intentaré Haceros algo chulo Para el jueves que viene Y a ver si En algún momento Me da la vida Y os voy subiendo Un vídeo más a la semana Pero va la cosa lenta Así que nada Os mando Un besito muy grande Muchísimas gracias Por ver el vídeo Si aún no te has suscrito Suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Para estar atento De todos los vídeos Dale me gusta Comenta Y si compartes Miles de gracias Bueno Igualmente Miles de gracias Por estar ahí Y sin vosotros Yo aquí No hago nada Un besito muy grande Y cuidaros mucho Mua Un besito muy grande 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 ¡Gracias!